Hola amigas y amigos de Estereoscopio, el día de hoy les tenemos una sorpresa recontra especial. Bueno, resulta que la semana pasada, como consecuencia del video de Star Trek que hicimos de la primera parte, nos llegaron un montón de comentarios, los cuales agradecemos muchísimo, son comentarios muy interesantes y entre esos pudimos contactarnos con un empleado de Bad Robots, que es la empresa de JJ Abrams y nos filtró a partes del guión que presentó Quentin Tarantino para hacer una película sobre la tripulación original de Star Trek. Obviamente pagamos un cojonal de plata, más o menos que Daniel y yo ganamos unos 5 años, pero lo tenemos y Daniel es va a leer un poquito el guión. Ok, se llama Kill Q de Quentin Tarantino. Escena 1, interior, puente del Enterprise, Kirk. ¡Maldición Bones! ¿Qué es lo que no entiendes? Los andorianos no tienen música pop de la misma manera que los humanos o los Klingon, solo tienen música culta, Bones. Pero Jim, eso es ridículo, ¿cómo puede existir una sociedad sin leyendas como Madonna o Barry Manilow? Son la quinta esencia de nuestra cultura. Spock, si me permiten la interrupción, parece ilógico pensar que Madonna es una parte importante de la cultura humana si no se reconocen los efectos de Justin Bieber Jr. en la música del siglo XXI. Kirk, ¿sabes cuál es el problema con JB Jr., Spock? Que su música no se siente tan real como la de su padre. Spock, creo que se equivoca, capitán. Kirk, gritando, ¿me llamas mentiroso, pedazo de escoria vulcana? Anotación. Ambos desenfundaron sus armas y se quedan mirando el uno al otro. En una esquina del puente tenemos a Kirk, en la otra esquina del puente tenemos a Spock, en el centro tenemos a Bones, quien lentamente desenfunda su arma. Son tres armas. El resto de la tripulación guarda silencio, mientras los tres hombres se miran a los ojos, esperando a ver quién hace el primer movimiento. Bones dispara primero a Spock, quien cae al suelo en una piscina de su propia sangre. Desde el suelo dispara a Kirk, quien le huele a la mitad del cerebro. Ujura queda cubierta de materia gris. En la mitad del puente aparece Q, acompañado de Reginald Barkley. Volvemos a los diálogos. Reginald Barkley. ¡Hijo de tú! Oh, esta parte está sensuera, no puede ser. Ok, mejor. Así no es como sucedieron las cosas y lo sabes. Corte a secuencia de títulos de Star Trek, Kill Q. ¡Ah! Ah, mire, tengo una anotación en la mano. ¿Se puede hacer el tema de Star Trek con una banda de Soth? Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que no les vamos a leer más del guión, porque no queremos arruinar la película. Si es que en algún momento se llega a filmar, uno nunca sabe. Pero por el momento vamos a la segunda parte de nuestro especial sobre Star Trek. ¿Le parece? Eso es. Hola, amigas y amigas de Estereoscopio. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro especial de Star Trek, que empezamos la semana pasada, pero que es tan extenso que lo vamos a terminar ahorita. En el capítulo anterior hablamos un poco de la serie original. T.O.S. Hablamos también de la nueva generación. Que es TNG. Daniel, me obliga a hacer esto. Y también hablamos de Voyager, de S9, de Enterprise. Y hoy vamos a hablar de las series que hemos producido este siglo en Star Trek. Bueno, durante todo el tiempo de la nueva generación hubo películas de Star Trek, algunas muy malas, pero el cambio en las audiencias que ahora estaban más interesadas por, no sé, la ley y el orden que por cualquier serie de ciencia ficción, hizo que la última película del universo de Star Trek original saliera en 2002 con un éxito bastante pequeño y que la última de las series de la franquicia llamada Enterprise acabara en el 2005 con un rating muy pobre. Parecía que Star Trek ahora sí era cosa del pasado, por lo menos en lo que se refiere a la televisión, porque en el mercado editorial y pues en el mercado de los videojuegos había un grupo muy fiel de fanáticos que seguíamos apoyando la franquicia. ¿Hay muchas novelas de Star Trek? Más de 850. Y es que ustedes no lo van a creer, pero grandes autores han escrito novelas en este universo. Por ejemplo, James Bleach, no se lo han escuchado, escribió Spock Must Die, la primera novela de Star Trek pública en 1970. Este autor, ganador del premio Hugo, escribió esos primeros libros de cuentos que se adaptaron después a episodios originales de la serie de Star Trek y luego pues hizo esta primera novela de Star Trek. Pero además de él, o sea, no crea que más se queda solito, además de él tenemos autores como Joe Haldeman, Bondi McIntyre, John M. Ford, todos ellos escribieron novelas para la franquicia de manera oficial. Y como nos preguntaron, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para libros de Star Trek? Entonces vamos a dar nuestra, en realidad de él, lista de los 5 imperdibles para cualquier persona que sea fan de la franquicia. Esta es mi lista y no tiene nada que ver con libros de producción de bibliografías de Rodenberry o biografías de Leonard Nimoy, que además son muy buenas, también las deberían leer. Y además no estamos teniendo en cuenta los libros de fanfiction, que también hay muy, muy buenos, y de los que inclusive han salido episodios de las series, han convertido en videojuegos, en novelas oficiales. Entonces hay mucho. Demasiada introducción por ese lado, Daniel. ¿Cuáles son definitivamente los 5 recomendados? Bueno, en primer lugar está La canción de Ujura, de Janet Kagan. Es un libro dedicado a una de esas historias de Ujura, escrito por una de las mujeres que más tiempo dedicó de su vida a esta franquicia. O sea, realmente es importante. Es el número 1. En el número 2 está Directiva Primaria, de Judith y Garfield Rear Stevens. Una novela tan importante que en las películas de la nueva generación se nombran episodios que pasaban en este libro. También tenemos Star Trek Picard, de Uma McCormick. Es el número 3 porque funciona muy bien para la introducción de la serie. Está El Efecto Entropía, de Bondo McIntyre. Es mi número 4. Esa novela es de 1981 y define la relación que tiene toda la franquicia con los viajes por el tiempo. Y por última, La favorita de Grandes y Chicos, de Peter David Ismandy, publicada en 1992. Acá nos cuenta una historia de amor, de amistad, de viajes en el tiempo, de betasoides. Y una trama tan buena que este es uno de esos libros que uno no puede soltar hasta que lo acaba. Y si les gustan los audiolibros, este está narrado por el mismo discípulo Jonathan Frakes, quien la verdad lo hace muy bien. Está en Audible por si alguien ya está pagando Amazon Prime. Además de los 5 libros, pregunta el público interestelar. ¿Se consigue en español? Nope. Muy pocas traducciones se han hecho estos 850 títulos. Bueno, entonces tocará leerlos en inglés. Además de estas novelas y de los videojuegos, mantuvieron un montón de tiempo viva la llama de Star Trek durante todo el tiempo en el que el espectro televisivo estaba cambiando, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, no es lo único importante para el resurgimiento de la franquicia, esta fuerza que tiene ahorita. También ayuda a que uno de los más importantes pesos pesados del cine norteamericano, J.J. Abrams, le haya metido la ficha. Resulta que este famoso productor de cine era tan fan, tan fan de la franquicia que quiso rescatarla, sacarla del hoyo en el que estaba cayendo y para poder hacerlo debía traer al siglo XXI a la tripulación de los 60. Opa. Esto lo hizo utilizando un dispositivo narrativo único que a nadie nunca se le ha ocurrido. Bueno, efectivamente, esto es único. Nadie había iniciado una franquicia de esta manera y es lo siguiente. Las películas de J.J. Abrams, incluyendo la que en este momento se encuentra en producción, ocurren en una línea del tiempo separada de la del resto de la serie. Se llama la Kelvin Timeline, la USS Kelvin, que fue atacada y destruida en la escena inicial de Star Trek, la película del 2009. Es como volver al futuro, que al volver, Marti cambia el futuro y ahora su madre está casada con Biff. Bueno, más o menos es lo mismo. Entonces hay un viaje en el tiempo que causa toda una nueva línea de tiempo completamente diferente de la anterior. Entonces es chévere porque en Star Trek de 2009, Into the Darkness de 2013 y Beyond de 2016, usan la tripulación original, pero le suceden cosas diferentes y hay situaciones políticas diferentes. Hay otras cosas que no van a ser lo mismo de la serie. Y lo mejor es que además todos son jóvenes, son los personajes originales, pero no son los mismos actores. Y no importa porque esto es una precuela. Entonces esto no es una precuela, esto es otra línea temporal. Nosotros acá podemos revivir enemigos, reinterpretar situaciones, hacer que las cosas pasen diferente. Si puede hacer definitivamente lo que quieran. Hay nuevos uniformes, nuevas políticas. Y como en todas las películas de J.J. Abrams, hay un reguero de efectos especiales y mucho lens flare. Computadora, quiero que apagues todos los generadores de reflejos de lente. Generador de reflejos de lente desactivado. Eso está mejor. Ay, qué chévere. Bueno, la línea Kelvin funciona entonces para el universo cinematográfico, para algunas series de televisión y además para libros y también para videojuegos. Es algo así como tener dos universos de Star Trek simultáneo. O en realidad son tres, sí, porque también tenemos el universo espejo que está ahí. Sí, nos gusta el universo espejo. Con el éxito de las películas de J.J. Abrams, inclusive se comenzó a pensar en que Quentin Tarantino hiciera una cuarta cinta. Todo estaba muy emocionado y todo el mundo estaba muy emocionado. Así como, ah, porque la franquicia era realmente rentable de nuevo. Y por supuesto tuvo más videojuegos, más libros y ahora sí una nueva serie de televisión. Entonces apareció Discovery, una serie que en este momento está al aire y que va en su cuarta temporada. Es una serie pegada a las formas tradicionales de Star Trek, pero actualizada a los valores de hoy en día. Acá seguimos de nuevo las aventuras de una nave muy especial para la Federación y de un crew que se enfrenta a villanos que realiza descubrimientos y se presenta como una fuerza positiva en la galaxia. De nuevo tenemos una tripulación muy, muy, muy diversa y en esta ocasión hay muchas más heroínas que héroes. Es muy particular de esta serie. Como se imaginarán, van por toda la galaxia teniendo aventuras y además cambian de dimensiones, viajan en el tiempo y hasta visitan el universo espejo, que es un parte chévere. Del que ya habíamos hablado, el del universo espejo, en otro de nuestros videos que es sobre doppelgangers en la ciencia ficción y abajo les dejamos el link. Esta serie tiene personajes muy entrañables como su capitana Michael Burna, una mujer muy fuerte que no le tiene miedo a llorar y que pues además fue criada por vulcanos. También tiene a Saru, interpretado por el magnífico Doug Jones, es un personaje inteligente y sensible que equilibra la impulsividad humana y armoniza realmente a toda la tripulación. Bueno, también tienen a la favorita de Grandes y Chicos, Silvia Tilly, un personaje diseñado para que cualquier fan de Star Trek se identifique con ella, con sus valores, sus fortalezas, sus inseguridades. Y aunque no aparece en todas las temporadas, no podemos dejar de nombrar a Philippa Georgiou. Es interpretada nada más y nada menos que por Michelle Young, que la encarna como capitana de Starfleet y a la vez como la emperadora humana del universo espejo, ni más ni menos. Y es todo lo que podemos esperar de un personaje de Michelle Young. Para la Discovery apareció en 2020 Picard, que actualmente está en su segunda temporada, que comenzó hace un par de semanas. Esta es una serie que ha tenido una respuesta muy, 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 muy buena del público en general y así como también de los fans de la franquicia. Y hay que verlas. O sea, de verdad, esta se la súper recomiendo porque es una serie muy buena, hecha llena de buenas situaciones, los actores son espectaculares, los personajes son súper entrañables y hay una pequeña pero efectiva dosis de fanservice y de nostalgia. Esta es una propuesta diferente pensada en temporadas cortas con un solo arco narrativo desarrollado en cada una de ellas. Sabemos que se va a acabar el próximo año, en 2023, porque su protagonista, Sir Patrick Stewart, ha dicho que solo grabará tres temporadas y yo creo que es porque está viejito, tiene 81 años y eso andar grabando televisión a los 81 es como muy cansado. Che, de ahí un año ya. Y tiene su propia serie. Así. Bueno, el asunto es que en esta serie, en Picard, Sir Patrick Stewart vuelve a hacer su papel de Jean-Luc Picard, pero ahora es un anciano que está en búsqueda de revelar algunos secretos oscuros de la Federación de Planetas. Es una serie de aventuras, pero es muy serena y aunque tiene algunas referencias a las otras series y a las películas, en realidad no es necesario verlas para poder disfrutar de toda la historia de Picard. En esta serie se vuelve a aparecer 7 de 9. Este es uno de los personajes más importantes de la franquicia y los dos representan un reto muy fuerte porque estos dos actores no pueden retomarlos en el punto que los dejaron hace 20 años. Tienen que actualizarlos porque les pasaron más cosas en los libros, en las novelas, en los videojuegos. Entonces tuvieron que aprenderse todo esto de nuevo. Sí, bueno, aunque de nuevo, de nuevo, de nuevo, no, porque no tienen que haber visto las series anteriores para entender los personajes o al mundo en el que se desarrolla la historia realmente. El guión tiene en cuenta que muchas, muchas, muchas de las personas que están viendo la serie en estos momentos ni siquiera habían nacido cuando estaban dando las cosas. Pues mira, justo este mes cuando aparece Q, o sea, fue hace ocho días, aparece Q y empieza a hacer de las suyas y sin embargo, Picard se toma el tiempo para explicarle a la audiencia y a otros personajes jóvenes quién es Cuyu y por qué es tan peligroso. Exacto. Y en la temporada pasada, esta situación sucedió cuando aparecieron otros personajes o cuando se referían a Data, por ejemplo, que es el androide que aparecía en la nueva generación y cuya memoria aparece como una de las motivaciones del personaje de Picard, que es Ritcho. Es muy bonito. Picard es una serie más oscura, con una paleta de color que tiende hacia los colores tierra. Es una serie que tiene una música mucho más lenta y tiene una cantidad mayor de tragedias alrededor de nuestros protagonistas. La verdad no se parece en nada que la franquicia haya producido hasta este momento. Pues sobre todo en televisión, tal vez en videojuegos si hay un par de cosas, si hay dos cosas. Y bueno, justo ahora tenemos dos series animadas nuevas, Lower Decks y Prodigy. Esto quiere decir que en este momento, imagínense, hay cuatro series al aire, además que hay una nueva que se da en un par de meses y hay una película de J.J. Abrams que está en fase de desarrollo. O sea, es un montón de cosas y además, obviamente, hay videojuegos, cómics, novelas, hay otro montón de cosas. Las dos series animadas apuntan a públicos muy diferentes. Por ejemplo, Lower Decks está diseñada para los fans. Es una comedia muy divertida, llena de personajes icónicos y referencias a las películas, a las series, a los videojuegos y a los libros de la franquicia. La idea original viene de un episodio súper icónico de la nueva generación en la que seguimos las historias de unos miembros de la tripulación, pero pues que no son los principales, sino que están en los Lower Decks, ¿cierto? Y pues ellos solamente están ahí como de soporte. Son los que no son los protagonistas, pero sí son los protagonistas de su propia historia. Ok, suena muy bien. Bueno, por otro lado tenemos a Prodigy, que es una serie de aventuras hermosamente hecha, destinada a las nuevas generaciones. Es una serie donde los personajes son jóvenes, adolescentes, y la estructura del programa está justamente destinada a ese público, a los adolescentes. Se trata de un grupo de jóvenes que accidentalmente acaban controlando una nave de la federación. Y lo más bonito es que la nave tiene un holograma de entrenamiento que está basado en la personalidad y en el físico de la Capitana John Wayne. Eso es re lindo. Y el 5 de mayo se estrena Star Trek Strange New Worlds, una nueva serie que cuenta las historias del Capitán Pike, del Capitán Christopher Pike. La serie debería llamarse Pike. Él era el Capitán original de la Enterprise antes que Kirk. Esta es otra precuela de la serie original, por lo que vamos a ver así ya como un poquito en algunos materiales de prensa que he visto. Se trata de una versión menos reflexiva de la franquicia y más orientada hacia la aventura. Bueno, hay una situación muy extraña en lo que se refiere a Star Trek hoy en día. Resulta que la serie de televisión que más se parece a la serie original no es parte de la franquicia. Se trata de The Orville, estrenada en 2017, que actualmente cuenta con dos temporadas ya emitidas y una tercera temporada en camino que se estrena en junio de este año. La serie está escrita, producida y protagonizada por Sekhmer Farn, el célebre creador de Padre de Familia. Ni más ni menos. Bueno, lo que en un principio se presentaba solamente como una parodia de algunas series clásicas de Star Trek, de las películas, etc., acabó convirtiéndose en una serie propia que ha venido a llenar un espacio que extrañamente los productores de CBS y Paramount no pensaban que aún tuviera público. Es por eso que esta nave de Orville es llamada, inclusive oficialmente, USS Orville SB197, así como en símil a las naves de Star Trek. Y bueno, esta es una nave espacial de exploración a nivel medio de la Unión Planetaria, una alianza interestelar del siglo XXV de la Tierra y muchos otros planetas, así como igualita la Federación de Planetas de Star Trek. Y también tienen un clon de Starfleet. Hay de todos igual. O sea, es una especie de formación bizarra del mundo. Bueno, la serie está protagonizada por el mismo Seth Macforain, quien interpreta a Ed Mercer y un capitán de nave que tras descubrir la infidelidad de su esposa decide aceptar el comando de una nueva nave, la Orville. Esta nave tiene una peculiar tripulación formada de todo tipo de especies de la Unión Planetaria que recuerdan a las razas y los personajes de T.O.S. y de la nueva generación. Eso sí, les cuento que si quieren ver en Orville solamente una gran parodia ambientada en la universidad de Star Trek, tacan borro. Se van a llevar una gran decepción porque no hay parodia, solo hay un muy, muy, muy bonito homenaje hecho por un verdadero Fran de la franquicia. Es más, si solamente cambia un par de detalles como los signos y los uniformes, perfectamente uno está viendo una serie de Star Trek. En los primeros episodios, pues obviamente, Segma Fran, la idea era como apostarle mucho al humor y los productores pero se dieron cuenta rápidamente que era mucho más bonito dejarlo en un tono que fuera como entre gracioso y drama, entre comedia y drama. Tiene un tono bien, bien bonito y recuerda mucho las series del siglo XX de Star Trek. Bueno, hay muchos fanáticos de la franquicia que consideran a The Orville como una producción más fiel a los postulados de la serie original que cualquiera de las otras producciones actuales de Star Trek. Es bien interesante. Bueno, y esperamos que les haya gustado nuestra visión de estos dos episodios de Star Trek y que comiencen a ver algunas de las series del pasado o de las de ahora, las que les gusten. Bueno, y si quieren apoyar un canal que apoya ciegamente a la emperadora Filippa Georgiou y su proyecto Expansionista, pues nos pueden dar like, nos pueden suscribir al canal y pueden tocar la campanita ahí. Y si pueden, también pueden compartirnos en redes sociales y ustedes no se imaginan la ayuda que esto nos hace. Y bueno, si quieren seguirnos también en redes sociales, yo estoy en Twitter como arroba Rutilo, el Capitán Bastidas y Daniel, obviamente está como arroba Daniel Lower Decks. ¡Lower Decks forever! Bueno, al final también, como siempre, queremos saludar a quienes nos comentan y a quienes nos comparten que esta semana fueron Ficciorama, un saludo a Ficciorama, Laura Ponce y Pilar Pinto Bautista, también Juan Robón, Vera Rodríguez, Sikóscar, Rangel MJ, a Piscóscar, a Miguel Chorriá Vásquez, a Marcos Felipe Silva, a Manuela González, a Rubén Andrés 7-7, a Cero Conexiones 3, a Boris Grave, a Carmen Aguilar, a Rafael Ramírez Ríos, a Eric Ruiz, a World Mechanic y quisiera darle un saludo especial al gran Pablo Hidalgo, gran lector de Brandon Sanderson, que siempre me comenta los episodios, pero me los comenta por WhatsApp. Sí, tengo que decirle que los comenté. Acá hay una casilla de comentarios, o sea, como para que todos leemos, o sea, sí, tan lindos, pues así, te llamas Piscuita. O sea, me manda como comentarios personalizados. Ah, está muy cool. Pero está, no, pero está chévere. Igual le comenten todo por, no mentiras, sígueme comentando acá. Ahí está, pero bueno. Y compartan las redes sociales. Sí, y solamente son dos episodios, o sea, pudo, solo dos episodios de Star Trek, lo sé, pudo resumir todo en dos. No se imaginan, no se imaginan, hubiera perfectamente podido hacer un episodio solo de motores. Hubiera podido hacer un episodio de motores. pero bueno, sobre todo de Voyager, yo puedo hacer todo un episodio así, hablando de cosas que pasaron en Voyager, todo, todo, y como sobre todo los temas importantes que se trataron en ese momento que eran importantes para lo que estaba sucediendo dentro del mundo de la ciencia ficción, porque Voyager sí empieza a funcionar un poquito como una respuesta al cyberpunk. Ah, sí, pues es como una, hay una conversación entre el, entre, entre el hack, el virus, con la aventura, inclusive, inclusive lo colocan en contra de los protagonistas, los protagonistas viajan a un, o sea, no viajan, tienen una olo cubierta, perdón, hay una olo cubierta donde tienen historias de ciencia ficción, del, la olo cubierta es como una, como un lugar de realidad virtual, déjamelo ahí. El metaverso. Es el metaverso eso, en Star Trek, en Star Trek, hay un metaverso, este, y se meten, y se meten a las historias del Capitán Protón que está ambientado en la ciencia ficción de los años 20, para poder escaparse al mundo donde ellos están. Además que es muy loco, por ejemplo, porque esto tengo que, no puedo pasarlo, acuérdese del capítulo de Black Mirror, de Star Trek, hay un capítulo, ahí ya está, un capítulo de Black Mirror sobre Star Trek, que no es Star Trek, pero sí es Star Trek, y que hay también una especie de metaverso, pero que está dentro, y es muy loco el asunto, porque de cierta manera como que lo que está hablando también es como Star Trek se ha configurado como un universo tan amplio que podría ser como una especie de universo paralelo al nuestro dentro del cual se podría vivir, y es muy loco. Ese capítulo, a mí me gustó ese capítulo de Black Mirror, ¿ustedes sí? Sí, y sobre todo porque el capítulo también está súper enfocado a los fans. Exacto. Y es que el fandom de Star Trek está dividido como entre, o sea, hay como muchas formas de dividirlo, pero hay una parte oscura y tóxica que además son los que más gritan, no, créanme, que son los que más gritan, que son los que más son agresivos, que son los que más andan humillando a la gente porque no conocen Star Trek. Sí, es gente bastante complicada y el episodio se centra mucho en esos fans. O sea, si yo me pongo una camiseta de Star Trek, ellos correrían detrás de mí diciendo ¡Nómbrame tres personajes de Voyager! Sí, sí hay, o sea, yo me he encontrado mucha gente en el exterior, acá en Colombia nunca me he encontrado a nadie así, pero en el exterior me he encontrado muchas personas que sí son así agresivas con el cuento, en las convenciones, en una convención a la que asistí en Ciudad de México una vez, así había una parte grande de gringos muy, muy disgustados inclusive por, había uno que estaba disgustado por ciertos tonos de piel. Ah, bueno. Sí, ese era un grupo particular, sí, pero sí, tenían organizadas conferencias especializadas y un poquito, sí, es un poquito complicado como que solo, solo, racializado. También, igual cada vez que sale un personaje, cuando salió Discovery, uy no, el escándalo era porque como iba a ver como la capitana, como la protagonista era mujer, no, mujer ya se pasó porque la capitán Janeway, eso fue hace 20, casi 30 años ya, entonces no, mujer afro, pero una mujer afro, o sea, el problema ahora que, porque Belana Torres era Klingon, entonces el hecho de que ella fuera afrolatina no era tan complicado porque era un Klingon, entonces como bien, o sea, y lo mismo con Word, o sea, pero el problema es que esta es una humana negra y entonces ya, ahí sí les rayó y entonces ya había tóxicos como, bueno, pero también hay una parte gigantesca del fandom que es muy hermosa que de verdad se dedica a cultivar la, pues a, les gusta y es que, y hay mucha gente haciendo cosas lindas, hacen novelas, hacen, hay gente que hace videojuegos, o sea, fan, videojuegos que son hechos por los fans, y que quedan bacanos y Paramount siempre ha permitido como, ha generado los ambientes para que la gente produzca esto porque además, claro, pasa que de vez en cuando algo le pega al perrito y digo, venga, lo volvemos película, todo, y comprarle algo a un fan es mucho más barato que comprarse lo a un autor ya reconocido, porque también pasa que de vez en cuando le compran ideas generales a autores reconocidos como lo que iba a pasar con Quentin Tarantino, que no les conté toda esa historia, o sea, Quentin Tarantino sí alcanzó a escribir un guión, o sea, el dichoso guión de Quentin Tarantino sí existe, no sabemos en qué estado está, no sabemos si es un primer draft o algo, pero el dichoso, la dichosa idea sí existe y a Quentin Tarantino le pagó esa plata, a él le pagaron por un primer draft, eso sí se sabe y no sabemos es hasta dónde llegó si lo siguió trabajando porque el proyecto estuvo andando, la película de Quentin Tarantino estuvo andando siempre como unos dos o tres meses, hubo un montón, sí, dos o tres meses en tiempo de producciones se alcanzó a contratar gente para revisar si la idea era viable, o sea, no es solo que Quentin Tarantino escribió y ya, y lo vio un guay y dijo no, o sea, contrataron gente para ver si lo que Quentin Tarantino había escrito era viable, y Quentin Tarantino igual no estaba trabajando solo, estaba trabajando con uno de los señores que más le ha metido la ficha al proyecto que J.J. Abrams tiene en rescatar la Star Trek porque además, créanme, J.J. Abrams le ha metido mucha plata a estas películas y bueno, vamos a ver con qué salen ahorita con la nueva y ya, yo creo que hasta acá porque otra vez este programa duró otros 40 minutos y si sigo hablando, sigo hablando, sí, porque no me he puesto a hablar de tú y los dibujantes de la serie original ok, hasta ahí llegamos ya, apague, apague, esto duró 15 minutos